Entendemos que no todo el universo de aquellos que culminan el colegio están en condiciones de acceder a la educación superior. Pero tampoco podemos permitir que aquellos que no acceden a la educación superior no puedan forjarse un destino. No puedan tener una expectativa de mejora y de formación que les permita acceder a mejores trabajos a lo largo de toda su vida. Y ese esfuerzo debe ser compartido. Lo debemos no solo proponer desde las instituciones de educación, sino que también debemos interactuar y cooperar y colaborar con los municipios, con las provincias y con el sector privado. Y fundamentalmente con ustedes, con las empresas que son las que día a día viven el pulso de la economía, de los problemas que tiene el sistema productivo en la Argentina. Y son los que mejor nos van a poder decir a nosotros qué necesidades tienen de formación y de capacitación. La universidad obviamente va a hacer su aporte. Nosotros tenemos una gran expectativa respecto del Instituto de Oficios y de las posibilidades que puedan surgir a partir de este convenio y de la vinculación con todos ustedes. Y no solo ofrecemos o tenemos una oferta de formación establecida como la que se está dictando desde principios de este segundo semestre en CUNIN, que tuvimos una primera inscripción donde hay más de 100 inscriptos para solamente tres cursos de capacitación que hemos lanzado, sino también la universidad lo que les ofrece es la posibilidad de diseñar programas de capacitación o cursos de capacitación a medida o a necesidad de cada empresa o a medida o a necesidad de cada industria. Entendemos que el polo productivo es diverso, que hay distintas industrias que lo componen, no solo las vinculadas. Yo rápidamente leía la grilla de los participantes y la mayoría están vinculadas a los agronegocios, pero no significa que sean las únicas. También hay un sector comercial, como en todas las ciudades medianas o pequeñas, como las nuestras, también son motor de la economía local y que seguramente necesitan también vincularse y relacionarse para que sus empleados o aquellos futuros empleados que puedan tomar tengan capacidades laborales, tengan conocimiento y tengan aptitudes que les sirva para desempeñar mejor su tarea y poder tener un mejor desempeño en toda la cadena productiva. Así que la universidad en ese sentido también ofrece esa posibilidad. La idea de la formación continua y de dar a los trabajadores o a las personas que quieran adquirir un trabajo de capacidades y aptitudes laborales es el desafío que nosotros nos planteamos y que venimos a ofrecerles a todos ustedes.